¿Qué onda amigos? Bueno, el día de hoy vamos a estar abriendo este paquete de Celebrations de 25 aniversario Ya lo había comprado desde hace tiempo, nada más que pues el trabajo y todo eso pues aún no le da chance, ¿verdad? Entonces, ya les había comentado también que yo no soy tan fan de las cartas Pokémon, apenas empiezo Pero, me pasaron una página donde pudo checar precios y todo eso Bueno, que pues aquí no, no me interesa como vender las cartas, simplemente coleccionar y pues tener ahí como que las cosas bonitas Entonces, vamos a ver qué nos trae lo más mítico Para empezar, ni siquiera los nombres de los Pokémon me sé, ni siquiera eso Entonces, este, estoy empezando en ceros, pero prometo que algún día voy a ser tan pro que todo el mundo va a ver mis videos, van a ver Bueno, yo, más que nada, quise comprar esta caja por precisamente la lanchera Por esta, la amo, tipo, con esta voy a ir a jale y pues todo, ¿no? Tipo, aquí voy a llevar mi noche con mis sobrecitos también Vamos a ver, vamos a ver, qué más promete, qué más promete Tres sobres, de celebrations Súper chulos Y, oigan, hombre, yo les quisiera mostrar los códigos, nada más que saben que hay alguien que ya los está acaparando todos Entonces, pues ya ni para qué se los enseño Pero bueno, ahí para la próxima Después, voy a andar preguntando de que quién me puede asesorar también O sea, tipo, con las cartas, porque estar buscando ahí todo y yo La neta está bien de hueva Bien de hueva Bueno, ok No, hombre, o sea, viene como que pues más todo empaquetado que lo que viene siendo, ¿no? Bueno, yo nada más quería la loncherita, entonces yo creo que ya se termina el video Ay, no se crean, bueno, a ver qué más viene Oh, wow De hecho, tengo Ya tengo varias, tipo, de estas cartas grandes No sé cómo se llaman A ver, chile, ya no sé ni para qué ando haciendo videos y ni siquiera hacen nada Mimikyu Está chula ¿Conozco a alguien que enmica todas estas? No, no las enmica, las encuadra O sea, tipo, realmente tiene así como que su pared llena de cuadros, ¿no? Este A mi vecino le gusta mucho este A ver si lo ve y Y pues, nada, pues en mi vida Y esta también ya la tengo dos veces De hecho, la tengo por ahí escondidilla Ya después les enseño todo lo que tengo de Pokémon Que de hecho ando comprando este No, hombre, pura basura aquí Ando comprando más ¿Cómo se llaman? Más figurillas Ya después Les hago un hermoso video de Las figuras que tengo Y, este Quisiera comprar así como que también lotes de tazos y todo eso Yo no sé si las cámaras me estén grabando Pero si están grabando o no Pues, chingueso madre Bueno, a ver, déjame sumo en esto A ver si sí grabo ¿Sí está? Ah, Simón Simón a la pelona Ay Yo no sé si se alcanzan a ver Por aquí les presento a mi perro Aquí está No lo saco porque luego va a estar Pi, 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 pi Entonces Pues, bueno Vamos con los primeros sobrecitos No sé ni qué contenga esta caja Vamos con los primeros sobrecillos La verdad que es mejor hacer las cartas que ustedes hacen De que para atrás y para adelante Pero bueno, a ver Creo que eran Ah, no, es que estos son cuatro nada más Cierto, son cuatro No, ni para qué pronunciarles los nombres Amigos y ni siquiera me lo sé Ni siquiera me lo sé Oh, qué bonis Hombre ¿Y a poco todas salen así? ¿De qué tipo de colores en esta? Creo que ya había abierto unos sobres De Ah Del 25 aniversario Pero no me acuerdo si salían así tipo de colores Todas Bueno, no, de colores ¿Cómo se dice? ¿En las gráficas? ¿De acuerdo? Entonces, creo que ustedes las van a ver más que yo O porque yo ni siquiera las estoy viendo Bueno, ya la voy a ver Ya la voy a ver ¿A poco así todas vienen de colores? O sea, no, pues tipo Estuvo bien cara la caja En pesos mexicanos No, hombre Toda mi quincena Ahí se fue literal Y ya está Entonces Yo lo que quiero hacer Es ya terminar De abrirlo Porque la verdad Fue súper desesperada O sea, hace como tres semanas Que 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 pues compré esto, ¿no? Seguí esperando Me hacer el video Y de chingada Pero pues en qué momento O sea, hasta apenas ahorita Que ya sé que no les interesa Pero pues Bueno, hay que ni para qué les cuento Si nadie me ve como quiera Entonces ¡Oh, Dios mío! Y Bueno Si acaso me sale algo interesante Por aquí Pues la verdad Ni 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 saberle si sí o si no Porque pues Ya después cuando alguien Importante vea mi video Me va a decir No mames, ¿qué salió este? Digo, no manches Pero no Yo no soy grosera No soy grosera Nada más que Así salió Oigan, eran tres o cuatro Ah, sí, eran cuatro Eran cuatro Bueno Esto lo voy a pasar rápido Porque creo que esto No tiene tanta importancia De verdad Entonces Ya después Las vamos viendo Porque ahorita Pues Como el video pasado También Tengo mucha hambre Y solamente quiero Si las estaré enseñando bien Ya ni sé Si las enseñó bien o no ¿Dónde va? No, yo creo que en él Creo que las había estado enseñando Muy abajo yo Ay, discúlpenme entonces Si no se las enseñé bien Ya Ya No soy promo Para hacer estos videos No soy nada promo Como podrán saber ¿Cuál es? ¿Qué es este Pokémon? ¿Qué es este nombre? Yo me quedé en los primeros 150 En los primeros 150 O sea, sí Ya todo lo demás Que conozco Y disc Que conozco Es por Porque mongo Que ahí sí soy un vicio Soy un vicio Super vicio Muy bien Pero yo también Quiero ver junto con ustedes Ya de una vez Pues miren Para mí todas me gustan Entonces Ahí tengo yo Toda la caja Llena de cartas Ya La verdad es que también Hasta lo tengo En el Pokémon de McDonald's Si está grabando Este pedo todavía Sí, bueno Le faltan unos pocos segundos Me voy a esperar tantito Porque creo que este corta El minuto 8 Entonces Pues somos pobres señores Somos pobres Así que no renuncien A su jale Si no tienen Con qué Con qué comprar Cartas Pokémon Bueno Espérenme tantito Faltan dos segundos Dos 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 segundos Ajale Si sigue corriendo el video Pues a ver si me alcanza Para todo A ver si me alcanza Para todo Si alguien tiene Ahí jale Que me dé No, hombre no Me voy a rayar Dije que me iba a llevar Al trabajo Pero bueno Si no Cuál Cuál Que mi papá No vea este video Porque no sabe Que Que uno ya No está trabajando Pero pues bueno Qué chinga Yo trabajo Nomás para comprarme Cartas Pokémon Eso es todo Vamos a ver Qué preciosidades Vienen aquí dentro Wow Súper Súper No las quiero sacar Porque pues tipo Pa' qué Yo después la otra O sea Vienen dos Ni pa' que las saque Porque pues O sea Bueno Las voy a tipo Todas juntar Entonces Oigan Hombre Chiles Está con madre Ya tengo Un chingo De cartitas Entonces Vienen Wow O sea La verdad es que Sí está genial Sí está genial Creo que los ¿Cuánto me costó La madre esta? 1249 Para que vayan a Sears Y ahí la compren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Stickers No más stickers Bueno Sí Un más stickers No sé Supongo que una libretita Para Para matar No sé qué Y Y Ok Un mini Albutito Para poner Todas las cartitas Súper Súper Bueno Los que no Fujen ¿No? Solamente Quiero abrir Todas las cartas Ya Aparte Para no Agrandar Tanto el video Voy a checar Cuántos minutos Bueno Creo que sí vamos bien Creo que sí vamos bien No sé A ver Acabo Al parecer Al parecer No me Tengo todo Desmamada De aquí Pero miren Lo voy a hacer Rápido Lo voy a hacer Rápido Porque ya me tengo Que comprar una cámara Si voy a estar Haciendo este video Que ni yo Me lo sé A ver Es que no sé Ni dónde Me lo tengo Que poner Las cartas Si ven ahí Y si no ven Pues ni modo Eso ya me salía Dos veces En otro paquetillo Que ya había abierto Ah no hombre Y luego déjenme Les cuento Este Habíamos comprado También otro Que se llama Trainer's Toolkit Entonces Nosotros lo compramos En un lugar Que se llama Canto Cards Aquí en Monterrey Para que vayan Porque la neta Está de lujo ahí Venden bastantes cosas Y pues a un súper Buen precio Entonces bueno Esa carta Digo esa caja Bueno este kit Este Nos lo vendieron Como a A 450 Creo Y pues súper Vara Porque la caja Estaba tantito Maltratada O sea Tipo tantito Saben O sea X O sea Lo importante Para mí Son las cartas No las cajas Pues todo lo tiro Este Y pues que nos va saliendo Un Snorlax Al igual Después se los enseñé Un Snorlax Shiny Yo pues X No Pero haz de cuenta Que después Ese día Compré más Más cartas O sea Neta Bueno Para mí Gastar 4 mil pesos Este En cartas Es un mundo Sabemos Un mundo De dinero Ajale Está chida esta Para mí Es un mundo De dinero No hombre Ni las estoy poniendo Bien ¿Dónde ven las Pinchas cartas? Si se ven Ay no hay Disculpen amigos Entonces Ah bueno Nos salió el Snorlax Y pues ya Casi ya te cuento Que con el Snorlax Pues Shiny Este Pues ya Recuperé la mitad De la lana Por así decirlo Y pues estuvo chido Después Ahí después Les enseño Las Este Las Digo La carta Y bueno Pues Ni para que hacerles Videos Porque si están Estos videos Mejor me van a Oigan Pero está súper Interesante Abrirlas Creo que si me están Gustando las cartas Que están saliendo Veo que están saliendo Muchas de colores Y pues Ahí con el precio Ya después Voy checando Yo qué onda Ya ya no nos faltan Tres horas Es que cortamos esto Porque Yo creo que mejor Voy a hacer un video De mi vida Voy a andar contándoles Ahí mi vida Ahí con mi perrillo Que Que anda jugando Con su piña Si lo ven Si alcanzan a ver Vamos Es que no se Muy bien Carlos Disculpenme amigos Yo creo que mejor Me paro y se las enseñe Así para Para que vean Mejor Y esta merengue Es a ver Ve para estos videos Que dicen Mejor nada Es nada No se dan así A mi voz Para ver Si se escucha mi voz Porque según Yo estoy gritando Pero mi voz Es un Dos Tres Cuatro Mi voz Es así De que bien ¿Cómo se llama? Bien este Bien suave Bueno Excepto cuando me enojo Ahí si no tiene Nada de suave Pero Pero de mientras Así No Estos sobre Ya no me gustan Nada más Los de 25 Aniversario Porque salen De colorcitos Bien chidos Pero bueno De hecho Estoy viendo Bueno Al igual Estos paquetes Nunca los había Comprado Estoy viendo Que Que ninguna De esas cartas Las tenía Digo No es que tengan Un chingo De cartas Vea Tampoco Pero Este De estos No tenía Ninguna Entonces Estoy feliz De haber Gastado Mis cuatro Mil Pesos Mis unicos Cuatro Mil Pesos Que me dieron De ahorro En el jale En cartas Estos ya Los había Comprado Bien tarde Yo como Quiera Los había Comprado Hace como Como tres Semanas Más o menos Pero pues Apenas hasta ahorita Pero pues Ya Estaba así Como que Desciosa De abrir La carta Y amigos Una cosa más Yo me acuerdo El año pasado Que en Mantonas Tipo en la Cajita Feliz Estaban tipo Pues con estas Como juguetes Y yo me acuerdo Que pensé Wey Quien chingados O sea Colecciona cartas Quien gasta Tanto dinero En cartas Bueno Pues estoy Comenzando Estoy comenzando Yo a hacerlo Y entonces Tipo Vi que estaban Estas Bueno Me recordé Que estaban Estas Y que yo mismo Dije No mames Quien gasta Dinero En eso Mil ochenta Pesos Aquí Amigos Díganlas Mucho ¿Verdad? X Pero Yo espero Que aquí Esté así Como que Toda la colección De las cartas De McDonald's Ah bueno Se las enseño A ustedes También Este Pero Lo que no quiero Es abrirlas De hecho Abajo Tengo dos Otros dos sobres Que ya están Abiertas Bueno Esas me las regalaron Eh Que pasó aquí Esta parece Que está abierta Ah no Pues es que Esta es la abierta A ver Si esta es la abierta Esto me la regalaron Tipo ahí mismo Nada más Que sin cartas Nada más Como que el puro Subrecito Para que ya no me quedara Con la duda De que Es lo que viene Porque pues las quiero Así empaquetadas Normalmente Casi todo Lo tengo empaquetado De hecho Este Ah bueno Y para poner los stickers O sea Muchas figuras De Pokémon Que compro Y así Este Pues prefiero Que este Así Como que todo Cerradito No me gusta No me gusta No me ha abierto Y aquí si está abierto Como alguien que conozco O ni pedo Pero bueno amigos Bueno Y se los dejo Si me sale alguna carta interesante Y ustedes saben Bueno Yo sé que nadie ve mis videos Pero si ustedes saben Pues por favor De ponérmelo en los comentarios O algo Como quieran rato Voy a checar Y pues Eso es todo Nos vemos en el próximo video Y pues